y muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a height of life seguimos donde lo habíamos dejado que habíamos venido a cobrar la recompensa de hecho tenemos a ver si sale por aquí la pasta si 4300 vamos a ir a la tienda antes de y bueno vamos a coger la siguiente misión también de hecho lo voy a coger en orden las cosas como sea por douglas elegimos a douglas 1.500 igual que este que hemos matado y ya se ha visto el portal que deches si nos vamos fijando en lo que va saliendo de la tele son paranoias tras paranoia human tv y va disfrazado de un mantido de un mano vamos bueno nos vamos a por mejoras a ver si hay alguna disponible lo que hemos comprado la aventura nos hemos encontrado en la selva aquella nos hemos encontrado alguna que otra tienda a ver si me acuerdo poco por donde por donde ir lo que quiero es el jetpad eso es lo que queremos el jetpad la tienda era por aquí no por aquí arriba si entro en el portal b5 bueno antes de eso hola 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 que tenéis por aquí una urna no y esto que es más tanques de estos unidad de desplazamiento que ya lo tenemos porque vuelve a salir esto que hay por aquí bus aparatos de cargador de bus para recargar el arma más rápido de agua a medida que vamos teniendo armas pero lo que veo no están sus mejoras también disco vejiga que se hace dejo si saco de municiones para que deba ver cuatro armas más no por los colores lo que veo bueno yo quiero un jetpad tío esto que es comportamiento de Pero puede ser, realmente, realmente, puede ser y voy a elegir no me refiero a eso. Mi mamá me da como mierda. ¡F***! Puedo hacer esto todo el día de prácticamente vibrar. Creo que no entiendo a los niños estos días. No tienes el dinero difícil, solo compras de la ventana. ¿Cuánto vale una mochila de estas? No se puede probar. Era por curiosidad. Caja de sorpresa. Esto se puede comprar. Traje cacería muy caro. Para el cilindro. Un día hermoso, ¿verdad? Otro tanque. A ver, Kenny. No tenemos mejoras para el cuchillo, tío. Que llegue más lejos y cosas así. ¿Esto qué es? Las mochilas. A lo mejor estas que nos dejan como... No. Vamos a ello. Vamos a... Un recargador. Que lo compramos todo, tío. Tenemos pasta. Un recargador. Ah, un placer de hacer negocio. Livia. Un recargador. Un recargador. Que haya... Del ruñón del Kine. No se para que... Un recargador. Un recargador. Un recargador. o sea muy bastón eso tienen suficientes y eso ya lo sé tanques hay tres tanques hay y hoy ya hemos comprado nos vamos al siguiente mapa para no haberID los que más son el otro hey, look hungry! hungry for some... deals, am I right? Hey, look hungry hungry for some deals, am I right? A ver si nos dopamos como en el Monster Hunter ¿Tienes para la comida? O la otra cosa ¿Qué, qué significa otra cosa? Nada, 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 olvidé de que he dicho nada No, vamos, estamos bien, d-dannos Ah, bien, yo sellé un secreto Si sabes lo que pedir, pero no le digas a los policías Ahora, ordena algo o salga Tenemos gratis Ah, este se cambian los cristales por esto Disco de transacción de cine ¿Qué es esto? Este disco de transacción contiene las coordenadas del cine extraterrestre Disco de transacción de cine Las coordenadas de la ciudad entera Que gratis Bueno, luego sí que vamos a tener que correr Y cómo nos trasladamos, por ejemplo En el disco de transacción tiene que haber un sitio para ponerlo, tío No sé, lo de nuestra casa, ¿no? Aquí, ¿qué? El lavabo al lado de la tienda de comida habíamos cogido cosas materiales ya luego buscaremos a la pantalla nos dijo uno que le mandáramos pizzas 10 pizzas no ya lo haremos y aquí debajo que hay ya ya terminaremos de mirar esto lo que quiero es trasladarme primero al cine extraterrestre si puedo y luego la pantalla porque no sé cómo se hace si es desde aquí vamos a por él a por el colega esto que tiene que estar puesto en su pasada vamos a por el Douglas a ver la pantalla como es esto mola más que la anterior por lo menos a mí que la anterior es mucho vegetación bueno pasa que ésta tiene fútbol visibilidad a cero también y cómo se vuelve a los sitios tarjetas foros 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 de caza no pasa Hay misiones Vale Aquí hay misiones Matas 120 ¿Cuánto llevamos? Compraré 6 objetos A un comerciante Descubre una Me faltó una ubicación Ubicación en laboratorios Vale Y aquí Evidentemente Descubre la pista sobre Doctor Gurgula Centro Hostia Nos quitamos el que nos va hablando de la pistola Y tenemos al otro ahí también Hablándonos desde el ordenador Bueno Esta pantalla molaría Pero hay algo grande Muy grande Si no hubiera la tormenta de arena que hay Oh oh Gusanos Hostia Es tamaño XL ¿Qué es el Storm Chaser? Vamos a buscar una ciudad de Drak Y solo encontrar una shelter No esa ciudad de Drak Que es más En este Drak Es menos Pero probablemente Es donde vamos a encontrar Douglas Ahí he visto un cofre Vamos a tener que afinar bien los sentidos Porque hay poca visibilidad Bueno, por allí Por aquí, que no nos dejan Uno de dieciséis, o sea que no hay muchos cofres Lo que pasa es que estarán bien escondidos Vamos al revés Sí, pero ella no sabía que iba al revés Hostia Estaba que podría subir Pero sin un pad para coger altura No vamos a poder probarlo Tiene un disco sin querer Sí, sí, daño a los gusanos Oh, 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 veo algo, veo algo Oh, no No, todavía es solo desierto Este es un planeta, pues, que está Hecho... Mierda, mira Por aquí, ahora Es un nuevo bicho Qué duro es, tío Si lo he cogido Un par de veces ¿Qué demonios? Oh, no ¿Cómo que no lo he visto, no? Por ahí hay uno Tengo mucha distancia Pero desde aquí no es tanta distancia Hoy, casi De hecho le puedo romper desde... Y casi le apuñalo Nada, tengo que subir Como sea Por ahí no Allá arriba hay uno Que lo he visto Desde aquí Por ahí hay algo más Por aquí Para subir por ahí Ya está Bueno, pues vamos a... A este Hay uno encima mío Aparte de este de aquí Lo que pasa es que para llegar a él Anda, pegatina Desechitos 5 Oliver online Y hay que encontrar todas estas pegatinas O tarjetas O tarjetas Mejor dicho Como se llega Llega Jetpad ¿Veis si aquí arriba hay uno? Aquí hay otro Sabiéndolo dónde está Esto es cuando tengamos todas habilidades Oh, qué bueno Mira que no ha muerto Así que ha muerto, sí Toma Cualquier pistola Vaya, hombre Una pistola Es una escopeta Tu casa Estaba perdiendo vida Me gustando Para allá abajo Y todo No, no, no F*** eso Vamos a bajar Sabía yo que Y no chilla Ahí, ahí, ahí Otro ahí arriba Sí, ahora lo había pillado A Dreadtown Crítico Porque realmente no me acuerdo O no No me acuerdo O no No me acuerdo A Dreadtown No me acuerdo A tu casa A tu casa Esta guapa al arma esta Que agarra a los enemigos Y los afusila Es que no lo veo, tío O sea, veo Es imposible De que me ha ido Su ira Vamos a hacerlo así Tendremos que subirnos Desde esta plataforma Bajamos al cine o qué Quiero ver el cine Que además era un logro Un contra de cine Bueno, ya se Pagamos por los derechos Descubre el cine Muy fácil ¿Se encuentra? Sí Bueno, va a querer dar perras No, es bomber y no funciona Hijos de Fruta Fruta Un apriculo Un apriculo So guys, what are we watching today? I don't know, it's just a black screen right now. But I'm very, very anxious. What does it say, Rich? It says demon wind. I see this, okay. Demon wind. Oh, I can hear wind. Are you sure? Oh, yeah, I can get used to this. Oh my goodness gracious. Ah, my grandfather went the exact same way. 1951. What a movie is this, it sounds like it. And everything. Oh my God. I thought I told you before, keep Fluffy in her cage all night. It's the worst family barbecue ever. I figured out the family lineage, by the way, gentlemen. I've seen this film. What movie we haven't watched? I've seen the film before. 14 different times. Oh my God, you've seen demon wind 14 times. Yes, I know you guys have... So this has been really good. Well, no, I've watched it 14 times so I can figure out what the fuck's going on. I'm sorry, what was that? I wasn't listening. I'm in a fireplace, pay it out of cardboard. Hombre, la sala está... Un sonido dubliatmos y todo eso. Es una buena sala de cine. So what relation is Jesus? Fuera. Aquí no pintamos nada más que perder tiempo. Vamos a ver. Jesus, ironically, hit all these photos of the world. No, pero que veo. Hay zonas. Hay que mirando. Bueno, ya veremos si hay que hacer algo aquí más para adelante. La otra tarjeta que era. Ah, vale, hay que volver a la ciudad. No, como que hay que demolirse la otra. Bueno, ya buscaremos una otra zona aquí. No nos vamos a poner aquí. Yo quería subir aquí arriba. ¿En serio? ¿No te has agarrado? Sí, sí, claro que acá me voy a ir. Sí, me lo quiero. Me voy a ir más de nada en el mundo. later. Si se tiran rodando contra mí los anulo igualmente porque los agarro. Tienes muy buenas, hijo. No, no tenéis nada que hacer. No ha sido buena idea Ahí va Bueno, a lo que iba Queríamos subir aquí Y no hemos podido Nos ha faltado Aquí se nos va a dejar Y nuestra misión es allí Y ahí tenemos otra Otra ubicación Vamos primero allí Imposible que llegue Es imposible A lo mejor no hay O cuando tenga el jetpack Y aquí de abajo no había un Hemos dicho que había un Un cofre Lo más difícil Vamos a pillar Qué demonios Saco de municiones De Kenny Hay que volver Para atrás Hay que volver Para atrás Hemos pillado desde allí Pues vaya caminata Y de paso Vamos a activar el otro Si podemos La altura Tiene altura De una altura Suficiente Para no llegar He subido Por donde he subido Yo aquí Por el otro No No la ración sin perder tiempo travesamos los gusanos es una ubicación además a 9 no me sirve para nada como llegamos hasta estos sitios nos vamos hasta adelante vamos a misión principal porque tenemos que ir desbloqueando cosas si no no vamos a poder avanzar se está pasando bien pues estupendo no 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 Le voy a meter una apuñalada, pero bueno. Con esto podemos subir con los discos, por suerte no hay problema. No hay problema. Lo digo haciendo toda la partida. Y siguen diciendo... ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Tú! Me lo había enseñado con el dedo. ¡Oh, mira la mierda! ¡¿Qué haces? ¡Uff! No se hacen daques corrientes, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me he matado! ¡Ey, try not to slip and fall into that bottomless kit, you fucking asshole! Ok, sí, yo, 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 yo puedo ayudar con esto. ¡Qué mal! ¡Oh, esa! Ni, ni de coña. ¡Otra vez! Ah, sí. No es tan difícil, demonios. Bueno, pero es que no hay nada, nada, nada. Se sigue por ahí. Por narices. ¡Woo! ¡Alright! ¡Estamos aquí! ¡Lo hemos hecho! ¡¿Dónde vamos a encontrar?! Por ahí hay algo. ¡Nice! ¿Estás listo? Hostia, esto es del otro lado. Veo un cofre. Pero es que se abre por el otro lado, seguro. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Nada, nada, nada. Toma el viento. Este es del otro lado. No se viene por ahí. Seguimos por aquí. Bueno. Solamente para que llegamos a esa zona. O no. No... No, 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 no. No entiendo. Dime que había un camino de verdad Y hemos hecho conmigo de dificil ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan grande? Ahí hay un montón de pasta Seguro Aunque no sabemos cómo se abre eso Ese tipo de... Bueno, sí La luz está debajo ¿Y cómo se rompe eso? Ay, señor Que le voy a meter un zambombazo ¿Se le mete un disco? Y pegando tampoco Pero sí, se abren así Seguro, estoy convencido Lo que pasa es que no tenemos aún Lo que tenemos que tener Para abrirlos Bueno, bueno Yo, yo, yo Vamos a ver ¿Qué quiere este de nosotros? Muy buenísimo Un look ¿Qué? ¿Vendes vainas tú? Un town ¿Qué es este lugar? ¿Sabes dónde está Douglas? ¿Dónde está Dreadtown? ¿Por qué te llaman? Olvidos Bueno, también es Vamos a romper un poquito El hielo Soy viejo y me orino Todos los días Me estás mirando encima Qué fuerte Just, just, just That's a question I want to ask Do you know Where Douglas is at? Douglas? The G3 fella Oh, oui He's a rougher Never seen somebody Drink as much as him Why, just last night I, nope I shouldn't speak out of turn The G3 Don't like that none And I don't like them Just head down To Dreadtown I'm sure you'll find them So, where is the entrance To Dreadtown Oh, that's easy You just go through this gate Pop in the Old Town To shoot straight down The Main Strip You can't miss the big Dreadtown entrance It's a real Goddamn My show I wish they ain't Getting rid of it I'll open the gate for you Hey, Grundy We appreciate it Pun intended That's all What's up, Grundy And of course Open it against my whole job It's why I'm here I'm happy to do a fish and charm And your women's never loved you Have a good time That party last night was crazy Did you see a wasted Douglas got? Hell yeah Joining a D3 With them Pfft I don't know I don't know Look at that weird And scary gun Let's get him I don't know 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 Aparte de esto, que hay más. Ay, es verdad que a estos no los atraemos. Vale, estoy viendo... Uy, hay muchos tíos por todos lados. Sube. Me cago. Que se que puede subir. ¿Hay hormigas también? Que fuerte. Esta es la parte de las hormigas. ¿Qué? ¿Quieres algún problema? ¡Oh, f***! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! 7 de 27 o sea que es que el trozo de aquí fuera es diferente al 16 y por aquí hay 27 cofres yo pensaba que estábamos cerca de acabarlo no mira allá arriba he visto a tomar el pelo no se permiten cazar a comer si para lo que pasa madre la daca y señor por este lado poder por éste por aquí hay 27 si para allá arriba podría ser un botón no hay que usar No sé si, no sé si, no sé si. ¿Qué es eso? Oh, oh. Me tiró a poco. Oh my god. Oh, oh, oh. Hostia, hostia. Toma. Toma, si no. Destrozados. No. Destrozados. Destrozados. Thank you so much for saving me. Oh my god, thank you. Oh, but you know what, I kinda, I'm kinda thinking I would've fucked him. So now I, I don't know, I'm gonna go think about that. See you later. Oh, I'm gonna go to the zoo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde habéis salido vosotros? No, a lo mejor le gustan los discos. Oh, y tanto que le gustan los discos. ¿Cuántos de los discos está ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rebota entre ellos, qué curioso es algo. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Hay nuevas ruedas en mi! Bien, ¿puedo que podamos cerrar esto y encontrar a Douglas? Ok, creo que... Dregtown está pasando aquí. Solo me quedo aquí y le digo a la gente. Hey, sorry, excuse me. Justo curioso. ¿Hay un chico llamado Douglas? Hay un tío también. Calle principal es esto. Que ya se veía venir, que era la calle principal. A ver, desde aquí puedo saltar ahí. Y desde aquí seguramente me pueda agarrar o llegar. Nada. ¿Me puedo subirse a tuberías? No. Veamos por aquí. Hola. Me llamo Kento. Me llamo Kento. No sé quién eres, ni escucho hablar de ti. De aquí sí puedo ir allá. Ve. Se que se sigue por allí, pero antes de seguir, me gustaría mirar un poquito por aquí. O sea que el mapa va a ser más grande de lo que parece. Nuevamente. Oh, you need my help, huh? I have chest-downer syndrome. There is another one. I don t know, I have chest-downer syndrome. What do I do? Right? All right! Looks like things have quieted down a little bit, you know? Thanks to us, you know? Quite a team we are. Anyways, let's poke our way into Dreg Town now. ¡Vamos a Dregtown! Una cantina ¿Me atacarán aquí o qué? ¡Ey, Fatfinger Flutis es mi nombre! ¡Y Trunglefunk es mi nombre! ¡Oh! ¡No, no! ¡No sabemos lo que es Trunglefunk! ¡Oh! ¡Se ve confuso! ¡Puedo decir que quieres escuchar mi dulce Flutis! ¡No! 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 ¡Ja! ¡No! Tienes que tener un buen tiempo, quieres evitar a los antifolques, no es tan amable. ¡Hey, bienvenido a la saluta de vieja ciudad! Es solo un día regular viejo. ¡Hide it in plain sight! ¡Hide it in plain sight! ¡Hide it in plain sight! Bueno, ahí va mi tránsito, ¿verdad? ¿Quién está sirvando, que es quien me da ganas de matarlo? ¡Mierda! No, 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 no. A veces, solo pago por tres tigres de la banda, si soy suerte. No puedo ser más fácil, ¿sabes? Y sentirme mal a alguien. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué quieres? ¿Estás nuevo en la ciudad? ¿Crees que es bien que solo se cambie a un extranjero y hablar con ellos? Que ya, es bien de hacer eso, no es así. Bueno, que te pires. Vamos hasta el final. De la calle. ¿Haya visto algo? Y lo de que era por la parte de abajo, él tiene que estar por aquí. De hecho, creo que está más cerca. ¡Mierda! 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 ¡¿En qué! ¡Para! ¡Mierda! ¡Para! Uff! ¡Mierda! ¡Mierda! de trabajo cruje todo tío me gustó el diseño del mundillo este que han creado los el co creador de de ricky morty que es que no extraña porque es que es así bueno pero es del estilo tío hay un cofre lo que es saltar aquí uff venga venga otra vez un hombre me puse y me puse el pavio viento en tu planeta y la coda se salió por medio de arriba, por medio de arriba, no todo, no todo, no todo, tú la tiraste todo, baby vale, he subido aquí ya estamos con la... con esto no puedo pasar estamos una habilidad una baba o algo para pasar por ahí no lo voy a ni probar hostia esto no lo he visto yo encima de tampoco podemos llegar por altura pero la parte de abajo como yo decía tiene que estar por aquí demonios cálculo sí 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 lo he hecho propósito estoy mirando que están más por allí está más cerca de este acantilado pero necesitamos una habilidad también para llegar a eso hay con unas placas magnéticas de metal a no ser que ahora cuando me cargue la muerte esa que ahí mismo haya engañado el respawn no lo ha engañado no pero sí sí está por aquí abajo bueno no me escucho flautista tío lo mataría aceptamos habilidades para llegar a todo eso está claro y para qué sirve esta placa que está aquí porque hay otro aquí esto me gusta más no sé si no voy a tener que disparar otro no sé si está ahí arriba pero estoy disparando vale ya tengo una carga vale ya tengo una carga Vamos a seguir por aquí, me acaba de dar por detrás, mira, mira, por aquí podemos subir. Me tenéis harto y os vais a llevar un bazooka. Csak! Pállapot! Chau! Pállapot! Csak! 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 ¿Por qué te mataste a 9 por eso? Gus está en la casa pues está bien ah, claro que tenía que ser tarjetita, claro que tenía que ser tarjetita estaba bastante lejos y escondido que me molé llegar hasta ahí pero no voy a poder voy a probarlo, tenemos tres altos y el último de nada, ni de coña a ver por aquí Jetpad y ahora que no hay atento bueno Jetpad tío, cada vez que veo subidas así me ponen malo, hola campeón no quiero hablar conmigo, ¿tienes algunas preguntas para mi? eh, si ¿qué es Jetdown? ¿cómo es vivir en Jetdown? ¿te gusta tu trabajo? ah oh, lo odio oh, lo odio lo odio oh, lo odio Bueno, súbete al elevado de Dread. Este es el elevador, seguro. ¿Qué nos dices tú? Pues es este, el elevador. Y entonces el otro que iba para arriba o no iba para arriba. Niño. Pues no es un niño. Hostia, que grande es un cuchillazo. Bueno, pues nos subimos al elevador. Bueno, elevador, que estamos bajando. El jefe. Es elástico, el tío. El diseño guapo guapo, con su propia personalidad. Y un shooter arriesgado, porque... Aunque están muy bien las armas. O sea, a quien sea, no importa a mí. Solo me encanta hacerlo. Tengo un sistema aquí, vendré cosas y lo compras. Para comprar aquí, ¿dices? ¿Qué es esto? Aturdimiento. Ah, el cuchillo. Está mejor ahora que pueda aturdir a los enemigos más seguido. Ah, sí, tenemos pasta. Una mejora para el cuchillo, hombre. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. He hecho una carga, ¿eh? Qué curioso. Mejor a la G3, pero... Voy a perder a mi esposa y seis niños. Oh, sí. Me maté antes de ir a la muerte, así que no me sentiría mal. ¡Guau! Eso es muy inteligente. Lo también haré. Voy a perder a mi esposa y a los niños, así que no los perderé. Sí, sí, sí. Una que hará otro argumento. ¿Qué demonios? Este vende vibradores. Me odio el G3 como todos los demás, pero hey, si el G3 no estuviera aquí, ¿quién estaría comprando mis rodas? Oh, sí, 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 salgo mientras me hablo de los rodas. ¿Puedo ver el G3? Esto es todo lo que hablo de los rodas. ¡Túchame de nuevo! ¡Túchame de nuevo! ¡Lo necesito! ¡Hélojame, estos son mis nariz! ¡Si me toques de nuevo, ¡puedo romper! ¡Hélojame! ¡Hélojame! ¡Oufe, cuidado, es mi nariz! ¡No te toques de nuevo! ¡Iba y bien, esto es grande! Oh, esperamos que no nos vemos en Dúglas. y aquí hay 36 es otra zona madre mía y representa no es que sea otra zona que no pasa nada que sea otra cosa es que representa esta otra zona hay 36 aquí en la ciudad pero no es lo que se ve de fondo si te di cuenta la parte de la noche no puedo creer que Nipulan se apareció oh, i saw, Nipulan es súper cool he was looking real good y es muy divertido es muy divertido, hay un pequeño sector donde no todos los que no nos maten a la vez no tenemos nada contra ningún que ama violencia pero no es solo nuestro problema, ¿sabes? y además todos nuestros hijos son en el sur y en el sur y en el sur ¡Douglas fue f***ed up! ¡Oh, sí! ¡Uy, toma esa vista! ¿No este lugar genial? ¡Una ciudad toda caída debajo de un asteroide! ¡Puedes realmente salir con mucho crimen aquí! Pues parece que estemos bajando, ¿eh? ¡Hola, querido, mi niño! ¡Soy de una pequeña organización llamada Mothers War Violence! Y tú estás en el sector intersector de la actividad 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 Es muerto ¿Me van a atacar? ¿Quién? Ah, no, me están peleando ya Se ha tirado el disco, que huevo ¿Veis? Las armas están muy bien Incluso podemos volver a tirar los discos Pegándoles un golpetazo ¿Veis? Se ha tirado el disco Aquí hay una... Vale, de hecho no necesitamos más que un camino Hasta que han acabado con todo no puedo cogerlo, bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No quería pegar de ti sino al disco, pero bueno, ya me ha ido bien. ¡Eso es un disco! ¡Eso es un disco! Se matan solos, tío. ¿Quién queda vivo? Otro de visto. ¡Fuck you, G3, scum! ¡Toy te atrapas! Ya podemos recogerlas. Pues creo que está aquí, no, pues he dado las vueltas, son 22, diría yo, me voy a llevar aquí por la parte abajo, que no creo, vale, son 22, pues vamos a hacer el corte aquí mismo, porque esta pantalla, claro, ahora cuando me han puesto que había 36 más, después de los 27, 29 del anterior y de los 16 del anterior, pues esto que se alarga bastante, o sea, vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado, que os haya servido, no os voy a comentar, nos vemos en el siguiente videos, hasta luego, deuuu.